En este vídeo te enseñaré a construir una genial granja de pollos para obtener pollo asado o huevos o si prefieres ambas cosas. Hola, qué tal chicos, para esta granja vamos a necesitar los siguientes materiales de redstone y también vamos a necesitar estos otros materiales, así que comencemos de una vez. Esta granja de pollos la vamos a construir partiendo de un cofre, ok? Y lo que haremos es colocar un hopper detrás de nuestro cofre, colocaremos un bloque a modo de apoyo detrás del hopper y encima vamos a colocar un dispensador, no soltador, dispensador, tal que así, quitamos el bloque de abajo y nuevamente nos apoyamos de otro bloque, colocamos dos, quitamos el de abajo y colocamos un soltador, esta vez sí, es un soltador mirando hacia abajo, así, quitamos el bloque de arriba y listo, ya tenemos la primera parte, lo que haremos a continuación es colocar una vía o un rail encima del hopper y vamos a colocar una vagoneta con hopper, tal que así, quitamos con cuidado la vía o el rail y lo siguiente que haremos es colocar una losa o un slab encima del cofre y vamos a colocar a modo de apoyo dos bloques más, colocamos un pistón, puede ser pegajoso o normal, lo que gusten de esta manera y lo siguiente es activarlo, vamos a colocar una antorcha de redstone, quitamos el pistón, la antorcha, los bloques y listo, ya tendríamos pues la siguiente parte terminada y es encima del slab justo aquí donde vamos a colocar un bloque de lava y se preguntarán por qué es necesario colocar una vagoneta con hopper, pues porque cuando los pollitos que van a aparecer encima del slab crezcan, empezarán a quemarse pero también se elevarán en la lava y cuando mueran los ítems que suelten simplemente se quemarán, no estarán lo suficientemente cerca del hopper que se encuentra aquí para ser absorbidos por él, entonces esta vagoneta con hopper se va a encargar de absorber o de recolectar los ítems como plumas y carne cocinada antes de que sean destruidos por la lava, así de simple chicos bien, lo que haremos ahora es colocar bloques de cristal para proteger nuestra vagoneta con hopper de esta manera y también para evitar que los pollitos o los pollos que vayan a estar encima de nuestro slab terminen escapando, vamos a quitar estos dos bloques de cristal y a continuación vamos a colocar nuestro bloque de lava allí, luego vamos a colocar un hopper encima de este soltador, vamos a colocar un tapete encima del hopper y esto lo vamos a proteger con más bloques de cristal de la siguiente manera, podríamos quitar las esquinas y esto subirlo un poco más, colocaríamos un bloque encima de la lava o quizás de esta manera, mucho mejor y ahora vamos a colocar cuatro bloques más así y aquí pues colocaríamos nuestros pollos chicos y en minecraft hay una regla que se llama Max Entity Craming que solamente permite tener 24 mobs en un solo bloque, si agregamos un mob más pues simplemente morirá chicos no sé cuántos pollos ya voy colocando pero efectivamente acabamos de llegar a un número de 24 mobs, ahora si coloco uno más pues termina muriéndose un pollo chicos, así es, no importa cuántos pollos agreguemos todos van a morir y nos vamos a quedar al final con 24, bueno una vez que hemos colocado nuestros pollos simplemente tendríamos que colocar un slab encima de ellos, quitar estos bloques de cristal y colocar más slabs y así tendríamos terminada nuestra granja al menos lo que es la parte estética y lo que vendría a continuación sería el mecanismo de redstone que se va a encargar de hacer que el dispensador suelte los huevitos para obtener nuestros pollitos, ok antes de comenzar a construir el mecanismo les quiero hablar un poco sobre el comparador que es un elemento que va a formar parte de nuestro mecanismo y el comparador no solamente se encarga de como su nombre indica comparar dos señales de redstone o para ser exactos y precisos la intensidad de dos señales de redstone sino también de restar las intensidades de las señales, de transmitir una señal de redstone manteniendo la intensidad con la que le llega y en especial de obtener la información del espacio ocupado del almacenamiento de un bloque y transmitirlo en una señal de redstone con una determinada intensidad y es esto último lo que nos interesa para nuestro mecanismo chicos, para ser más exactos o concretos lo que nos interesa es que el comparador determine si en este caso un soltador tiene o no tiene ítems en su almacenamiento y bueno si nosotros ahora mismo colocamos un ítem pues el comparador se va a activar y es justamente esto lo que nos interesa chicos y bueno esto de aquí también funciona si hay un bloque entre el comparador o bueno en este caso un dispensador creo que dije comparador en lugar de decir soltador verdad pues ok si hay un bloque en este caso entre un dispensador y el comparador si colocamos un ítem pues el comparador se activa así que esto es lo que vamos a emplear pero recuerden solo funciona con un solo bloque otra cosa que también vamos a necesitar en nuestro mecanismo es un reloj de observadores y esto se construye colocando dos observadores unidos por la parte trasera o por su parte trasera como ven ahora mismo pues esto va a funcionar de manera indefinida esto de aquí es un reloj lo ven tic toc tic toc tic toc bien teniendo en cuenta los dos conceptos anteriores lo que vamos a hacer a continuación es colocar una fila de cinco bloques al lado del dispensador ok cinco bloques lo siguiente es colocar un bloque aquí otro aquí y quitar este bloque lo siguiente es colocar un comparador en este bloque y está activado porque deben haber huevos en el soltador así es seis huevos bueno los pollos dropean un huevo cada cinco a diez minutos así que con eso harán más o menos sus cálculos ok otro huevo más bueno como decía colocamos un comparador luego colocamos un repetidor a cuatro tics esto de aquí va a ser como un troleo para mí ok un polvito de redstone al lado del repetidor vamos a colocar debajo de ese bloque un pistón pegajoso un observador mirando al pistón pegajoso de esta manera ok y otro observador aquí entonces con esto tendríamos nuestro reloj como ven se acaba de activar esto porque hay un ítem nuevamente en nuestro soltador y para culminar vamos a colocar un bloque al lado de este observador y encima un polvito de redstone y listo tenemos nuestro mecanismo que se va a encargar de hacer que el dispensador suelte o dispare los huevitos bien algo que les tengo que decir es que el funcionamiento de este mecanismo es el siguiente cuando este polvo de redstone se activa va a terminar también activando este dispensador y a la vez este soltador se van a activar al mismo tiempo entonces lo que va a pasar en un instante es que cuando un ítem ingrese al soltador se activará el comparador que mandará una señal al repetidor a este polvo de redstone y se activará este pistón pegajoso que acercará el observador al otro observador se formará un reloj y este polvo de redstone se activará entonces al activarse pues también hará que el ítem que está en el soltador pase al dispensador y el dispensador automáticamente va a dispararlo y como dije todo eso en un instante o cada vez que se active el polvo de redstone o cada vez que esté funcionando el reloj madre mía ok ya tenemos por aquí a nuestros pollitos y algo que tienen que saber es que cada huevo disparado tiene un 12.5 por ciento de probabilidad de hacer aparecer un pollito y un 3 por ciento de probabilidad de hacer aparecer cuatro en lugar de uno así que bueno allí están las probabilidades entonces con esta granja lo que vamos a obtener es carne cocinada o pechugas de pollo cocinadas y lo que vamos a hacer a continuación para culminar esta guía o este tutorial es construir una granja de pollos pero que no solamente nos proporcione pechugas cocinadas de pollo sino también huevos chicos así es y haremos unas cuantas modificaciones que serán a partir del mismo modelo bien ya terminé de construir la granja es el mismo diseño el mismo modelo y lo que haremos para empezar es colocar lámparas de redstone dos lámparas una lámpara en el lado derecho de este cofre y otra lámpara en su lado izquierdo y lo siguiente que haremos es colocar a modo de decoración un marquito en cada lámpara vamos a colocar por aquí un huevo un pollo asado y lo siguiente es colocar una palanca en esta lámpara encima de esa lámpara mejor dicho y listo ya tendríamos nuestro mecanismo que nos va a permitir elegir entre el pollo asado y los huevos pero claro lo que nos interesa es que mientras una lámpara está activada la otra esté desactivada y cuando la otra está activada pues la anterior se desactive en este caso no pasa eso así que vamos a solucionarlo de la siguiente manera vamos a colocar un bloque aquí y otro debajo del cofre colocamos un polvito de redstone encima de este bloque y colocamos una antorcha de redstone al lado de este bloque y listo problema solucionado chicos lo ven o conseguimos pollo asado o huevos así de simple ok ya hemos construido la interfaz lo que toca hacer ahora es la parte funcional y para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a querer que los huevos que ingresen a este dispensador pues vayan al cofre y para eso vamos a necesitar colocar un hopper debajo de este dispensador tal que así pero claro con eso no solucionamos el problema porque lo que va a ocurrir es que cuando este reloj se active cuando el polvo de redstone este se active también se activará pues el soltador y el dispensador y el dispensador disparará el huevo antes de que sea absorbido por el hopper así es el hopper no tendrá tiempo de absorber los huevos entonces lo que vamos a tener que hacer es que el soltador se active sin que el dispensador lo haga y como hacemos eso pues colocando un reloj en la parte superior de la siguiente manera vamos a modificar esto de aquí y comenzaremos quitando este polvo de redstone vamos a colocar un bloque y ahora colocamos encima de ese bloque un pistón pegajoso colocamos nuestro observador mirando al pistón pegajoso y otro más de esta manera lo ven ahí tenemos nuestro reloj en la parte superior y por último sólo necesitamos colocar aquí un repetidor a dos tics y listo con esto solamente se activará el soltador más no el dispensador entonces el soltador soltará el ítem que pasará a este dispensador y automáticamente será absorbido por el hopper de hecho creo que ahora deberíamos tener algunos huevos aquí así que fantástico y bueno lo que ocurre ahora es que el reloj de abajo ha quedado pues desactivado y cómo solucionamos esto fácil quitando este bloque de aquí y colocando en su lugar un bloque musical y con eso listo tenemos el reloj de abajo también funcionando y operativo pero ahora mismo como pueden ver los dos relojes están funcionando y volvemos a caer en el mismo problema de que este dispensador dispara los huevos antes de que sean absorbidos por el hopper entonces lo que necesitamos es que solamente funcione el reloj de arriba mientras la lámpara de redstone de los huevos está activada y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera chicos bueno hay muchas maneras de hacer esto y una de ellas es la siguiente vamos a colocar por aquí una fila de bloques hasta llegar a este pistón lo siguiente es colocar un pistón en el extremo de esta fila así y colocamos por aquí polvo de redstone ahí está bueno aquí vamos a colocar un bloque porque si colocamos polvo de redstone lo que va a ocurrir es que cuando nosotros tengamos activada esta lámpara de redstone pues el polvo de redstone no va a activar este bloque entonces quitamos esto necesitamos tener aquí una cruz colocamos un bloque y ahora colocamos un repetidor y listo mientras la lámpara de redstone esté activada o la lámpara de redstone de los pollos asados esté activada este pistón se activará subiendo este otro pistón que hará funcionar el reloj de la parte inferior y ahora si nosotros elegimos los huevos lo que va a ocurrir es que el dispensador que digo el pistón pegajoso se va a desactivar y el reloj de la parte inferior pues ya no funcionará estará inoperativo y sí que funcionará el reloj de la parte superior y con eso pues chicos tenemos por fin nuestro problema solucionado y lo único que quedaría creo yo sería decorar esto un poquito podríamos colocar algunos bloques de pasto y con eso ya tendríamos nuestras granjas pues más que terminadas solamente déjenme colocar algunos bloques más de pasto por aquí y listo lo ven dos granjas hermosas funcionando perfectamente o quizás no tan perfectamente acabo de ver que teniendo la lámpara de redstone de los pollos asados activada aún se siguen colando los huevos y esto es porque necesitamos bloquear este hopper chicos necesitamos que le llegue una señal de redstone y para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar un bloque encima de este repetidor y ahora vamos a colocar un polvito de redstone y ya problema solucionado ahora pues los huevos deberían estarse disparando y haciendo aparecer algunos pollitos y si acaba de aparecer un pollito menos mal estuve un buen rato aquí esperando porque solamente hay un 12.5 por ciento probabilidad de que aparezca un pollo o un pollito al evolucionar un huevo y eso problema solucionado solamente necesitamos como dije colocar un bloque al lado de ese hopper un polvito de redstone y listo incluso si prefieren podríamos cambiar esto podríamos colocar aquí un repetidor y aquí un polvo de redstone como ustedes prefieran chicos yo creo que quedaría mejor así o mejor así sí mejor así bueno pues eso chicos problema solucionado ahora en cuanto a la versión betorrock de estas dos granjas la granja de la izquierda les va a funcionar perfectamente en esa versión sin embargo la granja de la derecha no si puede funcionar si se le hacen unas cuantas modificaciones y esas modificaciones son para empezar quitar este bloque musical que no va a activar el pistón pegajoso en betorrock no funciona esto así que quitamos ese bloque musical colocamos un polvo de redstone encima del pistón encima del pistón y por último este pistón que termina bajando este otro pistón hay que colocarlo un bloque más atrás para que baje este observador chicos ok y quitamos esto y ahora bueno en la versión java lo que ocurre es que la redstone se quita pero en la versión betorrock no así que esto en la versión betorrock si funciona y por último quitamos este repetidor y colocamos un polvo de redstone y ya esa sería la modificación para que la granja funcione en la versión betorrock chicos entonces bueno ustedes elijan la que más les guste y por último veamos cuántas pechugas asadas tenemos 8 pues nada mal supongo y claro eso sí algo que deben tener en cuenta es que a las crías de los animales oa los animales bebés les toma 20 minutos convertirse en adultos por lo que van a tener que esperar unos buenos minutos pero si gustan pueden hacerse otra granja más tener 234 las que ustedes quieran aunque eso sí eviten tener muchas entidades eviten tener muchos mobs muchos pollos porque de lo contrario su mundo puede que se les empiece a laggear así es bueno dependiendo de qué tan potente sea la pc que tengan entonces eso chicos espero que les haya gustado mucho esta granja o estas granjitas este tutorial y si es así pues no olviden dejar un like y suscribirse que tengan un genial y grandioso día y hasta la próxima adiós